Pues aquí en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tenemos una serie de exposiciones por parte del Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Pues aquí tenemos también una gran variedad de artículos que al parecer son borsas reciclaje. ¿Nos puedes decir que tienen esto? ¿Es reciclaje? Sí, es reciclaje. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Merle. Merle, del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés. Sí, de Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial también. ¿Nos puedes explicar a detalle todo esto? Bueno, pues nosotros hicimos una bolsa a base de bolsas de sabritas, ya que creemos que su impacto es realmente muy grande, ya que es algo muy cotidiano que encuentran realmente en todas partes. Y lo combinamos con listones. Se doblan las bolsas de cierta manera que puedan irse empalmando junto con listones. Y nuestra finalidad fue como que reducir esa tasa de contaminación. Las bolsas de sabritas tardan entre 100 y 150 años en desintegrarse. Y es uno de los mayores contaminantes, ya que está hecha con siete capas, las cuales la mayoría son de aluminios y plásticos. Entonces, hicimos de una manera igual hay bolsas más chicas y se hizo con la finalidad de reducir esa tasa de contaminación y también en cierto modo de ayudar a la economía. En ocasiones, pues hay personas que ahorita con la pandemia, pues se quedaron sin trabajo o sin recursos. Y es una manera de también ayudar, o sea, es algo que puede hacer cualquier persona e incluso puede usarse en su venta. Y así poder ayudar y apoyar eso cuando viene. ¿Es parte de un arte sanitario? Es parte de un arte sanitario. Ok, pues te agradecemos mucho. ¿Me das tu nombre completo nuevamente? Sí, Merle Alejandra Oskanga Cisneros. ¿De qué semestre? De sexto. Sexto semestre. Sí. Te agradecemos mucho. Sí, mucho gusto. Pues ya vieron ustedes, amigos, que pueden aprender también a hacer este tipo de reciclajes. Aquí tenemos también a otros jóvenes con otras marcas. Yo soy Merle Alejandra. A ver, aquí. Esto nos puede explicar qué es lo que vemos que puede ser un papel de ecológico. ¿En el papel ecológico? Sí. Esa es el equipo de... Ah, ok. Bueno, vamos a ir contigo primeramente. Vemos que es un bastón aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Rebeca Fuerza Sada. Rebeca. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto de ustedes? Bueno, nuestro proyecto consiste en hacer un bastón sensorial ergonómico para las personas invidentes, con el objetivo de poder ayudar a esas personas que necesitan para que pueda detectar un objeto. Con el programa que se llama Arduino. En ese programa nosotros lo que hicimos fue programarlo para que detectara el objeto a una cierta distancia, en este caso de metro y medio. Al parecer ustedes son de la área de informática. No. Nosotros somos de la industria. Industrial también. Ah, ok. Pero también llevamos la materia de programación. Sí. Pero aquí... ¿Inorar? Ahí usted está haciendo el sonido porque está detectando los objetos. Sí. Lo detecta y de esta manera las personas invidentes van a escuchar el sonido y van a saber que hay un objeto siguiendo su paz. Ok. Y de este texto se trata nuestro proyecto innovador. Ok. ¿Me repites tu nombre completo? Rebeca Pérez Rosado. Ok. ¿Del área? Industrial. Industrial. Gracias. Te agradecemos mucho. Y vamos aquí con otro proyecto que están exponiendo los jóvenes. A parecer son papeles de ciclajes, pero es hecho a base de un disecado de cáscaras, ¿verdad? A ver. Ah, ok. Aquí nos vamos a entrevistar con la señorita que nos dice su nombre y de dónde viene. ¿De qué institución? Mi nombre es María José Celalucho. Particco al Instituto Tecnológico Superior de Sagandés Tuxla de la carrera de Fideliz. Entonces, nuestro proyecto se basa más que nada en utilizar aquel residuo que se genera a partir de lo que es la piña, pero solamente la corona. Como sabemos, pues muchos de los que hacen jugos de piña o el jugo todavía llevado la piña, particularmente desechan la corona. Nosotros lo que hicimos es darle un nuevo uso, implementando un cierto proceso con la finalidad de generar lo que son hojas, pues, ecológicas que se podría decir que no dañan al medio ambiente, porque está casi 100% de lo que es la corona de la piña. El proceso de fabricación se hace cortando la piña en trozos pequeños, cociéndola aproximadamente por una hora y pasando por un tratamiento de blanqueado con hipoclorito de sodio, con la finalidad de que se blanquee y se retire la lignina, que viene siendo como el pigmento verde de la corona de la piña, teniendo así como resultado, pues, una hoja entre blanca y crema, dependiendo del tiempo de blanqueado. Ok, pues les agradecemos mucho esa explicación para ustedes jóvenes de FICSAT que están, pues, dándonos estos proyectos que ustedes tienen en mente y esperemos que sea toda una realidad a futuro, porque es un proceso muy largo, ¿sí? Y sobre todo, si lo piensa patentar, pues, es otro proyecto también que se lleva su tiempo, ¿sí? Sí. Y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Para enfocarnos tu vida en comunicaciones. Gracias. Pues, aquí están viendo este pasillo donde está el Palacio Municipal de San Andrés Uxla y por aquí también tenemos, pues, el famoso estropajo. Por aquí tenemos a estos jóvenes que están haciendo artesanía. Y, pues, es un mundo maravilloso que tenemos de que los jóvenes se estén preocupando por nuestra naturaleza y utilizar, pues, a bien estos, pues, materiales que son bien utilizados en varias cosas. Vamos a ver quién nos da todo el concepto de este proyecto por aquí. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es María Esther Sánchez Reyes, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Uxla y nuestro proyecto tiene como nombre EcoFlower Pot. Como bien sabemos, la región de los cuscas significa hay diversas plantas y yo creo que una de las que es el estropajo o el cusco a natal. En este caso lo que nosotros buscamos es poder crear una maceta que sea 100% orgánica y constituya, pues, a la no contaminación del medio ambiente. Como muy bien sabemos, la mayoría de las macetas que se utilizan en casa son de plástico. Entonces nosotros buscamos una que fuera 100% orgánica y además de que no contamine, también pueda, pues, favorecer a las plantas. En este caso, por ser un material, como sabemos, poroso, puede captar el agua y la planta va a tener, de cierta forma, húmeda y poder adquirir, pues, esta operación. Además de poder biodegradarte totalmente en el suelo y poder adquirir la planta directa sin necesidad de, pues, sacarla de la maceta. Manejamos tres presentaciones, que la primera es una colgadera, la segunda tenemos una tamaña grande y, pues, por último, más tenemos una tamaña grande. Pues, esto ya depende de, de, para qué planta es la planta. Y, pues, como sabemos, la planta es la planta. Ok, te agradezco mucho esta explicación. Pues bien, jóvenes, aquí pueden encontrar en el tecnológico estos productos para que ustedes puedan tenerlo y, más que nada, reutilizarlos. Les agradezco mucho esta entrevista. Por aquí tenemos también otro proyecto. Aquí se llama Biotech. Y vamos a ver para que nos sirve este proyecto. Buenas tardes, jóvenes. ¿Quién es el? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Este, de acuerdo. Empezaremos porque es un biodigestor. Un biodigestor es un tanque de almacenamiento en donde se puede producir gas natural a partir de desechos orgánicos. Estos se pueden obtener principalmente en casa o en comunidades rurales. Podemos tomar en cuenta que los desechos orgánicos pueden ser cáscaras de frutas, las frutas, hojas de maíz, demás. Inclusive las heces de almacenamiento. Algunas de cerdo, las de vaca, son un combustible muy efectivo para el buen funcionamiento de éste. Éste trabaja a través de la hidrólisis. Es un proceso químico en donde, al descomponerse la materia orgánica, se fusiona con algunos gases que se van obteniendo por la descomposición y, a su vez, alrededor de 25 o 30 días empieza a crear gas metano, funcional para activar una llama de fuego. Esto no suple la estufa convencional, pero sí podría suplir el combustible alternativo que se utiliza comúnmente en la región, lo que es el fogón. Se utiliza mucho la madera, que causa una contaminación al aire e inclusive daños irreversibles a la salud. Esto podría ser una muy buena alternativa para suplir ese combustible alternativo. Su funcionamiento realmente es muy simple. No necesita de mucho mantenimiento, mucha ciencia y demás. Y bueno, si no se podemos hacer una demostración de cómo mi compañero a través de esta parte ingresa presión de oxígeno para que el gas pueda salir de esto. Esto es un prototipo. Ya en una instalación casera el sistema es un poco distinto, pero mismo funcionamiento. una semana pasadas de dospis, lo sentimos una instalación casera queails contra el gas cio, ramudan, líquido, etcétera. Undo uccidado, luchos amaritos, dulces, luchos amaritos, sólo se abre la válvula, y empieza a bomberote. La llama que genera realmente es abundante, es una llama estable y esta puede estar encendida en su máximo nivel aproximadamente de 8 ariesas de llama directa y como les comentaba es una muy buena alternativa para sufrir el combustible alternativo, aunque es en la región la madera, la leña y demás. Pues bueno, eso es todo. Claro que sí, pues aquí vimos esta demostración, le impidió mucho ver esa llama por el viento que tenemos ahorita aquí en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pero vimos que sí está funcionando correctamente. Estos jóvenes pues son el proyecto del futuro para todas aquellas personas que quieran estudiar en el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés, pues aquí están las puertas abiertas y por aquí tenemos también al encargado, nos dice su nombre por favor profesor. Bernadette Contreras Contreras. Ok profesor, vemos que están haciendo pues estos proyectos, estos jóvenes muy futuristas. Así es, exactamente, son alumnos de sexto semestre de la carrera de ingeniería industrial, forman que año con año los chavos buscan la creatividad y la realizan a través de algunas asignaturas. Dentro de las asignaturas, pues como se dice, el objetivo de un ingeniero industrial es diseñar, mejorar los procesos, ya sea procesos, ya sea los productos, y es lo que hacen año con año, con miras próximamente a un evento que es innovación tecnológica. Ahora el primer es local y luego viene el estatal, el estatal a veces es en Calapa, Veracruz, Pizaba, Vuelva, Castala, y eso es lo que realizan estos jóvenes, entonces eso es lo que utiliza, tratan de sacarlo a lo máximo, su ingenio. Te agradecemos mucho esta información, me repites tu nombre, tu cargo aquí dentro de la institución. Bernadette Contreras Contreras, docente de la carrera de ingeniería industrial. Te agradecemos mucho, pues, está informado para Enfocando tu Vida a Comunicaciones y Radiolobo del Aire, Darío Villalobos Tenorio. ¡A todo! ¡A todo! ¡A todo!